El Departamento de Policía de Raleigh está comprometido a hacer de nuestra ciudad la más segura del país y trabajamos activamente con nuestra comunidad para lograr ese objetivo. Seguimos buscando la ayuda del público para identificar al sospechoso que aparece en la foto. Se sospecha que está involucrado en un asalto agravado que ocurrió el 24 de marzo 2024 en la cuadra 3900 de Green Road. Se pide a cualquier persona que crea que puede tener información para ayudar a la investigación que visite a Crime Stoppers de forma anónima y deje una pista. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta $1000 por información que conduzca a su identificación y arresto. Gracias.